Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un mujer viejo, joven muy sincero con el corazón Me gusta la farra, hay la mujer buena, vivir con amigos gastando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres ¡Mira! ¡Diego Maré! ¡El Yosimari suyamburrumpa!